Ranzo Cerretti, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 3, revalidando la pole, un poco ya con los puntos del sábado en el bolsillo. Sí, sí, la verdad que feliz, un gran trabajo del equipo, del Martos Competición y de la Muedra Racing, un gran conjunto creo yo que lo demostramos a lo largo del año, nuevamente una serie ganada, luego una pole, conseguida, así que nada, agradecido, agradecido de poder disfrutar de estos momentos, y bueno, preparado y mentalizado ya para lo que va a ser mañana, creo que tenemos que cortar esta mala racha que nos viene a maltraer, y irnos felices una vez por todas. ¿Cuál fue un poco la clave para ganar esta serie? Largamos muy bien, y me permitió hacer un buen radio en la curva 1, y después en el parcial 2 creo que hicimos una leve diferencia que me permitió salir a la recta principal con mucha distancia con respecto a golpe, se me acercaron en la curva 1, y bueno, después volvimos a hacer la diferencia acá adentro, la verdad que el chasis se comporta muy bien, y bueno, nada más, después vi que se molestaron un poquito, traté de estar tranquilo en ese momento, va a ser bien prolijo y no equivocarme, y bueno, salió una serie realmente muy buena. ¿Pensando en mañana algún cambio que quieras hacer en el fiesta, más allá de lo que va a ser la exigencia de la final? No, no, ahora hay que analizar un poco el ritmo del auto, creo que fue muy bueno, y nada, más que nada concentrarse, mirar para arriba, pedir que mañana sea un gran día, y tratar de, como te dije, terminar y redondear un buen fin de semana. Bien, Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Mundo Sport, a todos los televidentes, a toda la audiencia, y ojalá que mañana podamos terminar, y bueno, tratar de que los chaqueños festejen de una vez por todas, agradecer a todos los patrocinantes que me permiten estar en el turismo pista, en este año muy complicado en lo económico, a la familia, a mi viejo, al Flaco López que siempre acompaña, y bueno, ojalá que mañana terminemos un gran día. Gonzalo Andorín, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 3, con auto de seguridad, pero que te permite igualmente largar en primera fila mañana. Bueno, muchas gracias, sí, lamentablemente el auto de seguridad nos privó de pelear por la serie más rápida, pero bueno, creo que es bueno la posición que hemos terminado, ganar la serie, una nueva serie ganada en el año, nos permite largar en primera fila, es una muy buena posición para mañana, y bueno, veremos por ahí si a veces, quizás nos termina favoreciendo la entrada de la auto de seguridad para mañana largar de atrás y no ir abriendo el aire, que va a ser muy complicado. Pensando en lo que fue la serie, ¿dónde estuvo la clave después de la neutralización? Creo que relancé muy bien, por ahí aceleré en un lugar que quizás Martín no pensaba que iba a acelerar y pude tomar cierta distancia, así que feliz, feliz sobre todo por el funcionamiento del auto, porque no es fácil seguir el ritmo a la categoría, los autos de nueva generación, así que nada, feliz por poder ganar una nueva serie, como dije, y ojalá que mañana tengamos esa cuatita de suerte que nos viene faltando para redondear un buen resultado. Pensando en lo que es el campeonato, ¿se está en una posición importante si uno quiere sumar y fuerte? Sí, sí, la verdad que descontamos puntos importantes en la serie y lo importante es mañana, creo que estamos vivos, si es por funcionamiento quizás deberíamos estar mejor, pero bueno, desmerecimiento del automovilismo no sabe y creo que por eso estamos hoy donde estamos un poco lejos, pero no nos vamos a resignar y vamos a ir a buscar descontar. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Bueno, muchas gracias, agradecer a todos San Rafael, a todos Mendoza, a toda la gente que ha venido a acompañarnos en la carrera más cerca que tenemos en el año y bueno, feliz por eso, feliz por el equipo, por el trabajo que hacen, se lo merecen mucho. Así que nada, mañana vamos a buscar un lindo resultado.